¡Hola Gaur! ¡Hola Gaur! ...para hablar de Balomano, pasado y presente y futuro del Club Deportivo Vidasoa Irún. He venido con dos líneas porque había presenciado, lo había tenido esta misma mañana, incluso ayer a la tarde, y hace un par de semanas el Diario Vasco del 1 de junio de 1988 con Toño Puerta, que era el responsable entonces de la sección. Luego les explicaré un detalle. Beñardo García anuncia nueva filosofía para directiva y plantilla, hace unos cuantos años ya. Entonces Beñardo García asumió la responsabilidad de gestionar el club con sus colaboradores y tuvo una nueva dimensión. Hoy, hace tres meses prácticamente, más de tres meses, a punto de llegar a los 100 días, Buruz Aguinalde asumió esa responsabilidad, es el presidente del Club Deportivo Vidasoa Irún. Además nos van a acompañar Jordán Arrache, que es directivo del Club Deportivo Vidasoa Irún, es periodista. También José Antonio Raskin, muchos años directivo, muchos años responsable y gerente en una época del Club Deportivo Vidasoa Irún. Vamos a saludar a Beñardo García. Beñardo, un saludo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, estoy hablando del amigo Toño, que está muy lejos. Beñardo García anuncia nueva filosofía para directiva y plantilla, pero enseguida planteas esta cuestión. Curuz Aguinalde, bienvenido, ¿qué tal? Arrache, señor. Bueno, en una época... Beñardo García en el 88 anuncia una nueva dimensión, una nueva situación para el club. Hoy tú también estás en otra etapa, ya casi con 100 días de trabajo. Enseguida explicamos algunos detalles, ¿de acuerdo? Perfecto. Antonio Raskin, un saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Jordán Arrache, directivo del Club Deportivo Vidasoa. Un saludo, buenas tardes. Arrache, león. Pues hechas las presentaciones de rigor con Xavi Bermúdez en la dirección técnica y operativa. Beñardo, en el 88, ¿qué dimensión tenía? Nueva filosofía para directiva y plantilla. Pues eso son cosas que se dicen en un momento y que luego por la mayoría de las veteranas se cumplen. En ese caso sí que se cumplió porque el club incorporó a un gerente que era José Antonio Raskin y cambió la plantilla porque igual hubo cinco o seis bajas del equipo ese y se ficharon otros jugadores como Alfred Gislason y demás. Y renovarse o morir, es decir, si no te renovabas pues te quedabas allá en Kilosau y acababas como terminaban muchos equipos, ¿no? Desapareciendo. Nosotros, gracias a Dios, pues no. Cambiamos, mejoramos y conseguimos muchos logros a base de mucho trabajo y esfuerzo, claro, porque había que estar todos los días pendiente de lo que pasara en el club. No había profesionales que estuviesen como puede haber. No sé si ahora hay profesionales, no sé. No hay. La urzana que está en la urzana que es la secretaria, pero en la directiva, como en Taño, tampoco. En todos los entrenamientos siempre había un directivo o dos, estaba el médico y estábamos todos pendientes de si pasaba algo en el entrenamiento y si pasaba algo inmediatamente interveníamos con el coche para llevar para el médico y igual venías a las doce de la noche de estar haciendo placas y demás. Bueno, pues todo se tenía que cambiar y entendimos que tenía que haber profesionales que estuviesen con el equipo. Y poco a poco fuimos creciendo y crecimos, crecimos y al final pues llegamos hasta arriba. Pues aquel día dijo Beñardo, no nos engañemos, puede que el Vidasoa no vuelva a ganar ningún título o que tarde muchos años en hacerlo. Y tardamos. Bueno, no tardamos porque el año 91 creo que fuimos campeones de Copa. En Alcira. En Alcira. Y luego en el 95 de Liga. Y bueno, y de Copa Europa, y de la Recopa, y otras cosas. ¿Qué ha cambiado después de tantos años, de 24 años, por ejemplo? En el club. En general. En general el balomano es diferente en este momento. Ten en cuenta que en la época que estábamos hablando hace un momento los jugadores españoles, los mejores, estaban aquí. Hoy en día los mejores jugadores españoles están fuera. Y entonces traíamos a los mejores jugadores extranjeros, los traíamos aquí. Y hoy en día pues no vienen porque no hay medios económicos para poder pagar lo que ellos cobran. Ha cambiado, pues todo eso ha cambiado, bueno es poco. Pero bueno, Vidasoa está haciendo un esfuerzo yo creo en mantener esta plantilla con la que está teniendo unos resultados buenísimos porque estar como está en segundos con opciones serias de ir a Europa, que será otra historia, pero lo están haciendo muy bien. Pero ha cambiado en sí el balomano. El balomano es diferente. ¿Es diferente de cuando eras jugador, Boruto, verdad? Sí, muy diferente, ¿no? Dos facetas muy opuestas, diferentes preocupaciones, pero al final un fin común, ¿no? Que el equipo funcione, que el equipo gane, que el club crezca. Y la verdad es que muy diferente todo, pero al final con un fin muy parecido. Yo veo ciertas similitudes, ¿no? En las necesidades de... Hablaba aquí Beñardo y hablaba con su equipo de colaboradores de cambios organizativos, de cambios de estructura. Tiene que dar la baja también a varios jugadores emblemáticos de la época. Tiene que fichar a otros jugadores. Una dimensión totalmente diferente, pero hay ciertas cosas en común. Y has llegado también para adaptar a los nuevos tiempos, pues nuevas ideas y nuevas fórmulas, ¿no? De un balomano contemporáneo. Sí, leyendo un poquito el artículo en el que Beñardo hace las declaraciones, parecía como si fuese un punto de inflexión, ¿no? Un renovarse o morir. Yo creo que en este caso, a día de hoy, también es una situación bastante parecida. El balomano evoluciona, el balomano crece. En ese sentido, creemos que es un momento como aquel, un momento que es un punto de inflexión, en el que el equipo tiene que adaptarse a los nuevos momentos. Los equipos que se adapten, pues, sacarán ventaja. Y llevamos, pues, casi, como dices, casi 100 días trabajando muy duro para que eso sea así. Estamos trabajando mucho y queremos coger esta ola. Y ojalá ese impulso que nos da el primer equipo, pues, nos pueda ayudar para que todo el club crezca, pues, al mismo ritmo. Si hemos hablado de cambios, hablamos de Constantino Elraz, quien yo le he conocido trabajando en el Banco de Vizcaya y las llamadas para saber cuál era el estado del club se hacían al Banco de Vizcaya en una sucursal de Irún. Recuerdo, vamos, la época que uno trabajaba en Radio Cadena. Bueno, en definitiva, tú has dicho que trabajaba en el Banco de Vizcaya, pero prácticamente no trabajaba. Era una época que nos pagaban el sueldo y poco más hacíamos en la banca. No tiene que ver nada con lo de ahora. Y, efectivamente, dedicamos mucho tiempo, pues, a gestionar el club. Luego ya, desde un aspecto ya profesional, dejando la banca y entra como un gerente en el club. ¿No encuentras ciertas similitudes con aquellas apreciaciones de todo vuestro equipo de colaboradores con la situación de hoy? En cuanto a la reflexión de una nueva dimensión. Aquel Vidasoa necesitaba un cambio. Hoy en día necesita también otro cambio. Pero no solamente el Vidasoa. Yo creo que todo lo va a la mano nacional. Es decir, ahora mismo el balomano de clubs en España está muy lejos de los, digamos, de los importantes en el mundo o en Europa, como Alemania y Francia. Y hay que cambiar muchísimas cosas para intentar entrar en esa dinámica de pabellones, de asistencia de público, de presupuestos, etcétera, etcétera. Y el Vidasoa tiene que ser uno de los clubs que intente empujar a esa situación, porque si no nos vamos a quedar al margen de lo que ocurre en Europa. Para eso hace falta, evidentemente, recursos y para eso hace falta dinero. Y en el capítulo comunicativo también, Jordán es periodista, pero además es primero directivo del club deportivo de Vidasoa. Jordán, ¿ha sido una decisión valiente para ese equipo joven vuestro entrar en esa dinámica de gestión del Vidasoa? Sí, evidentemente, cualquiera que tome una decisión de meterse en un club, pero bueno, cual sea el Vidasoa, cualquier otro club, de la misma manera, dos personas que estuvieron antes en el club, que están aquí hoy, todas las personas que han estado antes, incluso sin tener desempeño directivo, en cualquier otro desempeño en un club, que sabes que sobre todo va a dar más quebraderos de cabeza que satisfacciones, pues ahí entiendes una decisión que está ahí, pero bueno, esa decisión ya se tomó hace tiempo y ahora lo que toca es trabajar. ¿Cuántas veces has entrado y has salido del Vidasoa? Entré de jugador, salí, no me echaron de jugador, entré de presidente y dos veces, entré en el 82 otra vez y luego en el 95, tres veces. No te arrepientes, al final te puedes arrepentir de esas situaciones, pero de alguna manera hubiese, si la vida te concediese otra oportunidad, hubiese sido diferente? No, no, la vida no me concede ninguna oportunidad más. Las que me tenía que conceder ya me las concedió. Y yo ya he pasado por esto, esto ya es una historia para mí, por lo tanto para mí ni se me pasa por la cabeza que puedo estar ni tan siquiera en una directiva. Yo si viene Gurucho y me pregunta lo que sea, o Jordan, encantado de contestarles, pero yo no paso por más por un tema de estar todo el día pegado a un culo, todo el día pegado a un culo. En mi casa comías, pensabas en Vidasoa, cenabas, pensabas en Vidasoa, siempre pensando en Vidasoa. Y por desgracia tenía que ser así, para hacer lo que hicimos tenía que ser así yo y todos mis compañeros, unos más, otros menos, pero tenía que ser así. Al hilo de eso, hablando del capítulo comunicativo, entonces no había responsable de prensa en una época, estoy diciendo, relativamente reciente, entonces a la hora de comer se le llamaba al presidente a casa, a Jordan, o al directivo de turno. Los tiempos han cambiado también, afortunadamente. Los tiempos han cambiado y afortunadamente también el club tenía dos personas que se dedicaban a tareas de comunicación, que siguen, luego además desde la directiva. Estamos reforzando toda esa faceta en lo que a esto nos refiere y por lo tanto se pueden hacer más cosas. Obviamente que si uno se compara, como decía Hossian, con otros clubes de Europa, a uno siempre se le queda lo que se podría hacer y lo que se podría hacer y lo que se podría hacer. Siempre se puede más, pero desde luego los tiempos han cambiado y como decía Beñardo, al final uno cuando está en esta tarea, por ejemplo en temas de comunicación, pues le puede llegar algún mensaje, que ahora más que llamada a la hora de comer a casa, pues son mensajes de WhatsApp, pero en cualquier momento. Y por lo tanto hay que tratar de responder en cualquier momento también. Bien, Ruth, casi 100 días, 100 días prácticamente, no te voy a pedir ni análisis ni otras cuestiones, seguís en el diagnóstico, ¿verdad? Sí, nos hemos encontrado con mucho trabajo, necesitamos tener un diagnóstico concreto de lo que hay, estamos trabajando en ello, somos optimistas de que podamos tener algo pronto, pero bueno, estamos trabajando día a día, estamos trabajando evidentemente posibilidades de ampliar el presupuesto de cada temporada que viene, estamos hablando con mucha gente, como bien sabe cualquiera de los que están en esta mesa, pues esas cosas cuestan, son muchas conversaciones, pero somos optimistas en ese sentido y estamos convencidos de poder sacar cosas adelante. El capítulo central, el capítulo deportivo, que está funcionando, vamos, de manera impecable. Un título de Copa Sobal parece que es sencillo, y sencillo no tiene nada, es muy complicado llegar a una final de Copa Sobal y el equipo que va embalado en segunda posición. Sí, en ese sentido, haciendo la comparativa que hacíais antes, Beñardo hablaba de un momento de inflexión en el que hacía falta cambio de jugadores, muchos cambios en la plantilla, en ese sentido, pues yo creo que para nosotros sería un enorme éxito poder mantener la que tenemos, hay que tener en cuenta que el equipo está haciendo una temporada impresionante, en segundos en la liga, todos los jugadores van a tener novias, lo están haciendo muy bien, entonces, bueno, la verdad es que poder mantener la plantilla de cada temporada que viene, pues sería para nosotros un tremendo éxito y estamos trabajando para buscar recursos para que así pueda ser. La compañía fundamental, querido Beñardo, de aquel Vidasoa era el Gorreaga. Sí, la compañía de aquel Vidasoa fue el Gorreaga y antes fue Danona, y antes fue la Langosta, y antes fue Las Rifas por todos los sitios. La gente habla siempre del Gorreaga y de campeón. En Vidasoa, cuando yo estuve, también mendigaba por las calles y sorteaba Langostas y sorteaba Rifas y hacíamos lo que fuese por dejar dinero. Luego llegó el Gorreaga, con la suerte de que tuve un trato magnífico por parte del señor Parrier y nos mantuvo, no sé cuánto años fueron, pues yo creo que fueron 14 años o así. Nunca he echado las cuentas de los años que nos tuvo el Gorreaga. Yo creo que empezamos en el 82 y terminamos en el 96, me parece que fue. 14 años fue. Era otro tiempo, si tienes un buen sponsor, pues ni la grucha, ahora si le ofrecen un sponsor de estos, ¿qué puede hacer? Pues hará maravillas también. Pero nosotros empezamos de poco a más, a más, a más, y terminamos con un patrocinio yo creo que muy bueno. Muy bueno, porque había unas primas especiales por ganar la Liga, por ganar la Copa de Europa y todo eso se cumplió a rajatabla y pagaron al 100% y pudimos hacer frente a todos los pagos que había. Porque cuando eres campeón hay unas primas por medio que nunca se presupuestan porque nunca sabes si vas a ser campeón o no. Y cuando lo eres tienes que hacer frente a ese pago. Hacíamos frente con lo que teníamos pactado con el Gorreaga en caso de ser campeones. Sí, en el Gorreaga fue un sustento impresionante para el Vidasó. ¿Y en alguna oportunidad alguna negociación en algún avión también? Sí, he negociado en muchos sitios. En un váter, en el avión, en un bar, no sé a cuál te refieres porque no recuerdo ahora. La de la Cucha concretamente después de Zagreb. Sí, 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 sí. Cucha y ayuntamiento y diputación, los tres. Y gobierno vasco. No, no, eran diputación, ayuntamiento y gobierno vasco. Y sí, en el avión se negoció y solventamos un problema que me traía de cabeza a mí desde que ganamos. Estaba haciendo el viaje de vuelta loco porque no sabía cómo iba a afrontar eso. Y lo pudimos afrontar pues gracias a que en el avión hubo una persona que me dijo, lo tienes que hacer en caliente, no esperes. Y hablé con los tres que estaban allí y en 20 minutos solucionó. Bueno, pues capaz que en caliente, como diría. Gurut, ¿qué problemas te estás encontrando hoy para negociar con los patrocinadores? O más que problemas, ¿qué te exigen? No, yo creo que los tiempos cambian, ¿no? Hay que ser conscientes de que lo que fue El Gorriaga, lo que fue Danona, pues es complicado buscar un sponsor único, un mecenas que te dé nombre al equipo como lo hacían entonces. Entonces yo creo que nuestro objetivo en ese sentido y lo que estamos trabajando es para tener pequeños El Gorriagas, pequeños Danonas y mantener también las rifas y la langosta. Creo que necesitamos de todo, todo lo que consigamos, todo lo que nos puedan ayudar en ese sentido es bienvenido. Entonces estamos trabajando duro para conseguir esas pequeñas cosas, siendo conscientes de que hoy en día los tiempos han cambiado y no solamente el patrocinador que dé el nombre, es muy complicado. ¿Has encontrado espinas en el camino? Pero no espinas de ataque, sino espinas en caminos ya previamente trazados por los departamentos de marketing, en las instituciones habrá asuntos ya fijados previamente. ¿Estás encontrando dificultades a ese nivel? Bueno, la situación es la que es, ¿no? Estamos encontrando que la gente es receptiva, la situación del club invita, pero bueno, como todos, bien sabéis, no solamente en una conversación se cierran todos, hacen falta muchas conversaciones, hace falta mucho trabajo por detrás, en ello estamos, somos optimistas y bueno, yo creo que vamos en el buen camino y que el trabajo que estamos realizando va a tener su fruto. Tarde o temprano, a medio plazo, no lo sé, pero seguro que el trabajo, siendo de lo bueno que es, pues seguro que da sus resultados. Fruto, a nivel social, ya ha obtenido el capítulo de socios, porque estamos al límite. Sí, la prueba es que tanto en el partido contra el Agroño como contra el partido contra el Barcelona, pese a que el partido de Barcelona no era precisamente el horario más cómodo para la afición, colgamos el billete de, o sea, el cartel de no hay billetes, no había entradas en Artalecu y eso es un mérito colectivo yo creo que muy importante, ¿no? Es decir, que Artalecu, por la capacidad que tiene, ocupados con más de un torno a 130 socios nuevos de media temporada en navidades, más la masa que ella tenía, más patrocinadores, colaboradores, pues con la capacidad que tiene Artalecu, es un, ya digo, es un mérito espectacular que nos podamos plantar prácticamente en cada partido, en, bueno, que no queden demasiadas entradas en la venta, ¿no? Bueno, eso es una muy buena señal. Antonio Ratzkin suele hablar que ingresos, hay que trabajar por los ingresos siempre del club y mantener los buenos jugadores que tienen, y eso siempre es complicado. Pedir, se puede pedir para Salombo, pero tienes que mantener lo bueno que tienes y tratar de conseguir ingresos. Bueno, lo que ha comentado antes Gurutz, yo ando bastante por el paseo Colón y siempre me paran a aficionar socios, oye, qué bien vais a ir a Europa, ¿a quién vais a fichar? Y siempre les contesto lo mismo, ¿no? Lo importante es mantener lo que tienes, ese es el primer objetivo, que eso va a costar, igual a corto plazo no, pero a medio plazo posiblemente va a costar. Indudablemente eso es así, y la gente se tiene que mentalizar que ahora mismo tenemos una plantilla que el objetivo prioritario es, insisto, mantener a poder ser el 100% de los jugadores que tenemos, y tener recursos suficientes para las presiones que vamos a tener a partir de que, de que intente renovar, porque estarán todos los demás pendientes de qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es complicado, es un trabajo difícil para la directiva. Lo hemos dicho antes, es la realidad, un equipo que va como va el Vidas ahora mismo, está en un escaparate impresionante, los jugadores se revalorizan, y bueno, pues si queremos mantener la plantilla vamos a tener que hacer un esfuerzo económico importante, estamos trabajando para conseguir esos recursos, y somos optimistas, y como bien dice Josian, creo que la mejor noticia que podría haber de cara a la temporada que viene es que tuviésemos la capacidad económica un poco para renovar a todos los jugadores, y en ese sentido sería muy buena señal, porque la plantilla ya está demostrando que es capaz de dar un rendimiento extraordinario. Si consiguiésemos mantener con esta racha, esta dinámica positiva, otro año más, con toda la gente con un año más de experiencia, un año más de conjunto, sería algo positivo, entonces vamos a trabajar para intentar, no sé si todos, que sería algo maravilloso, pero por lo menos que se intenten quedar los máximos jugadores posibles. Eduardo, es importante que el Vidasoa haya encontrado un motor social de que Artalecu esté lleno, que el equipo esté en funcionamiento, pero también hace falta algo más, estamos hablando de los capítulos económicos, y todo, cada día es un quebrado de cabeza, cada día es un problema, pero ese motor social, sin él no avanza el club. Por supuesto que es importantísimo, el problema es que Artalecu tiene solamente 2.000 localidades, y haría falta igual tener hasta 5.000, pero como eso es imposible, hay que apañarse con 2.000. Importantísimo que tenga sobre todo el apoyo de la gente, porque con la gente podrás hacer cosas que te puedan dar ayudas para la economía del club. Y si la gente que puede esponsorizar ve que hay una comunión entre afición y club y equipo, es más fácil entrar en un sitio donde no se atitua ni un problema. Yo creo que la Guardia está muy bien en este momento, y hay que confiar en esta gente joven, dinámica, que viene con ilusión, y esperar. Sangre fresca, indudablemente, pero Europa está ahí, todo el mundo habla de Europa. Toda la de Liga de Campeones o EHF, pero está ahí. Eso también requiere mínimo 300.000 euros más, con ingresos, y para estar en una buena línea, para renovar, resultados buenos, Europa está cerca, pero hay que enviar ese mensaje también que no va a ser todo un camino de rosas, que nada va a ser fácil para obtener esos ingresos. O sea que estamos, bendito problema, pero estamos en esa encrucijada. Sí, como dices, bendito problema, mejor estar mirando para arriba que para abajo. Bueno, como bien dices, Europa supone unos ingresos extras muy importantes, la renovación de la plantilla para mantenerla también, entonces son trabajos muy duros que hay que conseguir importantes cantidades, pero bueno, estamos en ello, y estoy convencido de que todavía falta mucho, hay que tener mucha cautela, todavía falta un tercio de la temporada, es mucho, estamos muy bien posicionados, estamos con una dinámica muy positiva, a todos nos ilusiona, a todos queremos entrar ahí, pero vamos a ver cómo transcurre este último tramo de la temporada. Hace meses hubiésemos firmado estar en esta posición, pero nosotros desde la directiva, evidentemente, estamos trabajando para que, si se desea la circunstancia, a pesar de saber de las dificultades, intentar jugar Europa el año que viene, evidentemente. Estamos en este restaurante de Félix Mansu, Quirola Garro, hoy en directo, y al hilo del capítulo comunicativo, ha vuelto ETV a Artalecu, y ha vuelto ETV el otro día a la Catedral del Valomano Navarro, también allí pudimos presenciar la victoria del Vidasoa, a través de las cámaras de ETV, ese es un dato muy importante para el futuro de este club. Y no solo eso, sino que en esta jornada, que precisamente recibiendo a Cangas el sábado, el partido de Vidasoa no es televisado, pero en la propia jornada de la Liga Sobal de ocho partidos, cinco van a ser televisados, unos viernes y otros cuatro durante la tarde del sábado. La mejor noticia es esa, la posibilidad de poder ver, de poder vender el Valomano en abierto, también los patrocinadores que hablábamos antes, la visibilidad de esos patrocinadores, desde luego, siendo muy difícil conseguir siempre recursos, lo es más fácil, es más sencillo que si no hubiera esa posibilidad. Y en el caso de ETV, por la unión que tiene Euskal Televista también, pues históricamente, las épocas europeas y demás, pues que vuelva ETV a Artalecu, las cámaras de ETV, pues siempre es una noticia, una buena noticia. ¿Y cuál es el futuro de la clave del Valomano europeo? Tú estás muy atento, José Antonio, a ese tipo de cuestiones. ¿Suelves decir más de una vez, los mejores entrenadores de Europa son españoles? En ese sentido. ¿Y cuál es la clave del futuro del Valomano europeo a ese nivel? Bueno, europeo y español. En definitiva, tú mismo dices, igual nos encontramos en una final en Colonia con cuatro entrenadores españoles. Eso quiere decir que tienen calidad, pero también los jugadores. Los jugadores españoles tienen calidad. Saben jugar muy bien a Valomano. Y volvemos al inicio de la situación. Hay que generar recursos para mantener a los entrenadores y a los jugadores. Es un tema presupuestario. Y eso seguramente no podrá hacer un club aisladamente. Sino que todo el estamento del Valomano español tendría que intentar. Y eso es un poco complicado. Porque aquí, aparte de fútbol y algo de baloncesto, pues poca salida se ve. Bueno, ¿se gasta lo suficiente en promoción del Valomano, Benyardo? Porque tú ya hace 25 años planteabas esa cuestión. Que había que promocionar el Valomano. Y había que hacer un gasto. Pero los clubes en aquella época también no estaban de acuerdo con aquella dinámica. Mira, yo cuando fui presidente de Asoval, quisimos comprar una página del diario Marca. Una página diaria del diario Marca. Y la pagábamos. No quisieron ellos. O sea, teníamos dinero para gastar. Y queríamos gastarla en algo que creíamos que era bueno. Porque la gente leía el periódico, leía Marca. Y queríamos una página de Valomano entera para que la gente pudiese leer. Y la pagábamos. Pues ni pagando. O sea, muchas veces tienes y la otra parte no quiere. Y otras veces cuando no tienes, pues tienes la oportunidad de meterte donde no te llaman porque no tienes dinero. Las situaciones son en cada momento diferentes. Tienes que aprovechar el momento y acertar en que ahora hay que hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pero eso no siempre acertar. Hay que arriesgar. Y hay que ser valiente. Pero la valentía tiene un tope. Y hay que convencer para vender. Hay que convencer un producto y la televisión es importante. Tú eras optimista. Hace unos meses sigues siendo optimista en relación a los nuevos momentos que estaba o que puede vivir el Valomano. Sí, hemos estado escondidos durante muchos años. Estamos asomando la cabeza. Todavía hay que demostrar, ¿no? Porque es el primer año en el que tenemos la televisión abierta. Tenemos una difusión importante. Llegamos cabeza a más gente. Pero yo creo que el trabajo tiene que empezar desde ya, ¿no? No solamente cuando se vea que todo este cambio es efectivo, sino que tendríamos que empezar desde ya a trabajar. Nosotros lo estamos haciendo y somos muy optimistas a la hora de pensar que estamos trabajando muy bien, que vamos a conseguir cosas y que vamos a conseguir que este Vidasoa como club va a ir al mismo ritmo que está yendo al primer equipo, que creo que es algo extraordinario. Hablaba Beñarro de instalaciones, le oía, le escuchaba, declaraba él en su época. El otro día estuvo Nieves Alza con nosotros, hablando de los primeros años de Prodegui, de Quirolgui. Y decía, tiene que haber voluntad política de invertir en deportes, si no, son frases de Beñarro de Gardía en su momento. ¿Sigues pensando lo mismo? A las pruebas me remito. Mira, nosotros éramos cinco personas las que metimos la cabeza para intentar hacer Prodegui, que resultó ser Quirolgui después. A mí hay gente que me decía, no vayas a esas reuniones, que vas a perder el tiempo, que no vas a sacar nada. Aquello salió porque Román Sotupe dijo, yo lo voy a sacar. Y se empeñó y lo sacó. Y aquella locura todavía se mantiene en que los clubs viven de Quirolgui o tienen una subvención buena de Quirolgui. Pues aquello se hizo porque estábamos locos por conseguir aquello. Pero locos de verdad, además. Y ahora me dice alguien que van a hacer aquello y quieren conseguir, estáis locos. Pues en aquel momento tuvimos la suerte de que aquella bendita locura la cogió un político y dijo, yo me ocupo de esto. Y lo sacó adelante. Sé que Yurtan y Gurut han estado... Yurtan domina esa cuestión de comunicación y del mundo con los políticos, pero ¿cuál ha sido la toma de temperatura del club con las instituciones y con los políticos? Lo que ha dicho Grunz antes, hablando de patrocinadores, la institución S es al final, además, en una clave temporal bastante peculiar. Y es que estamos en campaña, en precampaña electoral, además doble. Pero el propio momento, también el simbolismo y también el arraigo que tiene el Vidasoa, tanto en Irún como en Guipúzcoa, eso, pues bueno, con el trabajo también de las décadas anteriores supone que, bueno, cuando una institución se acerca a un club como este, casi casi se acerca a una institución a otra institución también. Todo lo que supone el Vidasoa, como decimos, para el territorio, la temperatura es buena. Pero bueno, el entorno lo vemos claramente. Es decir, nosotros no podemos, y lo dijimos también hace unos meses, no se puede pretender que las instituciones, por ejemplo, pongan más dinero como tal. Quizá otra cuestión puede ser a nivel de Guipúzcoa, me atrevo a decir, pero también a nivel de Euskadi, pues igual cuestiones de pistas, lo mismo que decía Nieves el otro día. Es decir, bueno, siempre para la práctica, incluso más que los primeros equipos, para la práctica de las diferentes canteras, me da igual de baloncesto, de balonmano, bueno, todo eso, ¿no? Quizá la apuesta por el deporte puede ir más por ahí. Lo de la cantera se ha roto capítulo para otro día, porque hay muchísima tela que cortar, pero hay que avanzar. Y los políticos tienen que avanzar y ser conscientes que necesita este club o la comarca nuevas instalaciones. La parte de instalaciones necesita convencerse de que puede estar ahí parte del futuro y las instituciones tienen que habilitar partidas presupuestarias finalistas para trabajar en lo poco que creo que hay en este momento como salida en Guipúzcoa y en Euskadi. Y lo tenemos que hacer ya, no se puede esperar más, porque si no tendremos que competir con intentos de fichajes de jugadores que posiblemente no serán asequibles para nosotros. Y hay que tener paciencia, porque el resultado de ese trabajo no se ve ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cinco años, con lo cual es un trabajo importante. Pero hay que dotar de partida presupuestaria por parte, eso sí, por parte de las instituciones para llevar a cabo ese trabajo. Es un asunto preocupante para vosotros. Al menos estáis ocupados en ese asunto, pero hay que tener paciencia. Bueno, preocupante e ilusionante, ¿no? Preocupante por los medios que tenemos a nivel de pistas, a nivel de instalaciones, pero ilusionante por ver la posibilidad de que el Vidasoa vuelva a tener una presencia muy importante de canteranos en un futuro. Vamos a trabajar en ello. Para nosotros es una de las piezas claves de nuestro proyecto. Evidentemente vamos a ponerle mucho, mucho empeño y mucho gusto a esa situación. Y desde el primer momento estamos trabajando con el tema de la cantera. Evidentemente hemos cogido una temporada a mitad de año. Es descomplicado cambiar las cosas una vez que ha empezado la temporada. Pero de cara a la temporada que viene ya estamos haciendo cosas. Vamos a trabajar mucho y muy bien con la cantera. Y esperemos, muy a pesar de lo que dice José Ander, que en tres, cuatro o cinco años no se pueden ver resultados, esperemos que antes que tarde tengamos resultados con la cantera. Sí, resultado como cantera. Es decir, porque el Vidasoa tiene que estar, y siempre ha estado en la parte superior en el trabajo y en esas categorías. Pero yo insisto que sacar elementos que puedan en el futuro entrar en el primer equipo, eso va a costar más tiempo, más trabajo y más años y más dedicación, seguro. Bueno, pues vamos a ir poco a poco poniendo la pica en Flandes, la despedida. Estaremos enseguida con Félix Maso y Sonia García, que estarán con nosotros explicándonos los detalles de este restaurante Félix Maso, aquí en Ibarla, en el corazón de Irún. Y yo le quería preguntar a Gruta y Navalde si la plantilla de este año, desde su punto de vista, se mantendrá el que viene. No eres brujo, pero bueno, tienes todos o muchos de los elementos como para dar un principio de respuesta, ¿no? O si va a haber alguna incorporación de otra naturaleza, como decía José Antonio, bastante tenemos con mantener lo que hay, ¿no? Sí, bastante tenemos con mantener, ¿no? En ese sentido, el trabajo va en dos líneas diferentes, ¿no? Primero, que el proyecto no solamente sea por fichar por un año para la gente, sino que intentar que la gran parte de la gente intente creer en este proyecto, intente confiar en este proyecto y que le ilusione este proyecto como para quedarse más tiempo. Y por otro lado, pues intentar que la máxima cantidad de jugadores que están ahora mismo se queden, pues sea importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada jugador que consigamos, que confíe a largo plazo en este proyecto y que cada jugador que consigamos que se quede de cara al año que viene va a ser un éxito. Entonces, espero que el porcentaje día a día de aquí a final de temporada vaya incrementándose, vaya subiendo y que tengamos, pues, a final de temporada, pues, buenas noticias para el club, para los aficionados y para todo lo que es el Vidasoa. Le iba a preguntar a, le iba a hacer otra pregunta, pero a Beñarro, también entonces era complicado renovar, ¿eh? Algunos se iban, otros llegaban, era complicado, ¿eh? Era la cosa que más odiaba yo, ponerme a negociar con un jugador que nunca llegabas a lo que creías que era lo normal, o sea, siempre tiraba para arriba y siempre tiraba para arriba y nunca bajaba y yo no llegaba. Una cosa odiosa era. Y luego, al final, vinieron los representantes íntimos, amigos míos, todos. Todos. No me entendí con ninguno. Todos venían solamente a sacar dinero, nada más. Yo saco el dinero y tú te ocupas de todo lo demás. Pues era complicado. ¿Y tú al lado, José Antonio? Yo he negociado con muchos representantes y mantengo contacto con alguno de ellos y ellos hacen su trabajo. Quiero decir que en ese aspecto hay que aceptarlos. Pero la verdad, como dice Beñarro, es muy complicado porque el jugador ya se ha desprendido del contacto, que es lo que hacía Beñarro, y ahora delegan todos los representantes y hay que tener bastante cuidado con algunos de ellos. Bueno, bueno, pues así está la voz de la experiencia. Mírate aquí el pasado y el presente también todavía de este club, el futuro en nuestra dinámica. Te voy a preguntar por un patrocinador de futuro. No sé, ¿alguno más de los que hay? Bueno, estamos trabajando. No te voy a decir el nombre, pero que es algo que desilusiona a los aficionados que nos vamos acercando a una meta. Sí, evidentemente. Cada vez que tengamos una conversación vamos a estar más cerca de cerrar cosas. Ahí vi con empresas que hemos hablado tres, cuatro, cinco veces. Hay cosas que están muy avanzadas y, bueno, pues ojalá dentro de no demasiado tiempo tengamos buenas noticias del club para poder continuar con esta dinámica positiva. Bueno, de jugadores no voy a preguntar. Es cuestión económica. Bueno, Jordán, pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. El miércoles hay un partido importante, ocho y cuarto, F9-1, partido de ida de la Copa. Es otra competición que no tiene nada que ver con la Liga. En nada se asemeja. Son 120 minutos. Y mañana hay comparecencia de Jacobo Cotara. Él explicará las aristas deportivas. Sí, eso es. Al final la cuestión, lo más importante, es centrarse al final en la línea deportiva, ¿no? Porque es lo que va a atraer todo lo demás. Lo mismo afición, lo mismo patrocinadores, lo mismo todo. Por lo tanto, bueno, ahora la Copa. Después de la Copa llegan seguido también Cangas. O sea que centrados al 100% en eso. Gracias, Jordán, por estar con nosotros. Es que arreglas que estoy, Ibai. Gracias, Viñardo, por estar con nosotros. Porque ha sido un placer, además, compartir en Félix Manso este momento de la mano. Solo, ¿eh? Algunos recuerdos, algunos detalles. Me decías que te lo hubieses pensado, porque en un momento determinado de tu vida, pues que le has dedicado tanto tiempo que te has dejado muchos pelos en la gatera. Que podías haber sido agente de aduanas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero, en el fondo, creo que eres feliz. Pero has sido feliz. Lo he hecho. Esto está, no hay quien lo mueva y hay que dejarlo. Pero has sido feliz y has hecho también feliz a la gente. Muy feliz. He sido una persona infinitamente cabreada muchas veces. Pero esto es así. Unos días estás muy contento porque te salen las cosas. Otros días te cabreas porque tú has metido la pata o te han obligado a meter la pata. Pero, bueno, esto no va a cambiar. Ni porque esté Guruch, ni porque esté Jordan, va a seguir siendo igual. Un día Guruch estará contentísimo porque ha cerrado un acuerdo con alguien y otro día estará triste porque no ha podido. Y esta es la labor de un presidente. Sacar dinero, conseguir dinero, conseguir pisar jugadores, conseguir mantener lo que quiera el entrenador. y es una rueda y ahí estás todos los días dándole vuelta a la rueda. Y que nadie le va a dar gracias nunca, seguramente. Pensar ir a otro costal. Cuando haces esas cosas nunca buscas que alguien te dé las gracias. Buscas la satisfacción personal de decir, bueno, yo quería esto y he conseguido. Y listo. Gracias. Profeta en su tierra. Gracias, Doñardo. Un saludo. Igualmente, a Gur. Bueno, Guruch, te reclaman también obligaciones. Gracias por estar con nosotros. Y vamos avanzando en el camino y disfrutar de este Vidasoa. Al final se trata de llevar este equipo en volanda. Ese es el objetivo y muchas gracias a vosotros por la invitación. Antonio, ¿alguna reflexión más? Es el momento, ¿eh? No, no, reflexión ninguna. Que siga, en principio, como está el primer equipo. Y ya sabes que yo he sido optimista desde el principio. He hablado contigo varias veces y yo creo que vamos a conseguir el objetivo que todo el mundo en esta ciudad desea, que es intentar volver a Europa. A ver si lo conseguimos. ¿Otra cosa será Liga de Campeones o EHF? Bueno, eso ya se verá. Tú eres el que conoces el reglamento de los invitados o no invitados. Igual tenemos que elegir. Podemos llegar a una situación de decir, oye, podemos ir a Champions o aquí y decidimos nosotros. O sea, que todo puede ocurrir. Esa sea cuestión económica, fundamentalmente. Sí, suele depender de eso. Y, bueno, la verdad es que hay mucha diferencia hoy en día entre jugar Europa y jugar la Champions. Si ya jugar Europa significa unos gastos importantes, jugar la Champions es muchísimo más complicado, pero primero vamos a ver si nos clasificamos, si nos clasificamos, dónde nos clasificamos y luego ya llegará el momento de tomar decisiones. Y a ver si le eliminamos a la Neita. Que es el primer objetivo. Y luego Cangas, que también será complicado y el desplazamiento a Pamplona también. La distribución de los grupos y todo, todo influye. Muy bien, gracias. Urutza Inagalde, presidente del Vidasua. Un saludo. Es que rica es que soy. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Mañana volvemos con nuestra edición de Quirolac. Hemos estado en este restaurante de Feliz Manso, pero enseguida, al despedir a los protagonistas, estamos con los responsables de este templo gastronómico en este corazón de Herón. Hemos dejado a los artistas del Balomano, los protagonistas. Gurutza Inagalde, el presidente del Vidasua. Actualmente, Beñardo García, fuera presidente del Club Deportivo Vidasua. Y es presidente de honor. Eso lo he dicho anteriormente porque seguramente este tipo de cosas tampoco ya le gustan demasiado, pero sigue siendo uno de los baluartes a ese nivel. Nos ha acompañado José Antonio Raskin, gerente de muchos años también, y Jordana Reche, hoy directivo del Vidasua. Hemos estado en el corazón de Irún, en la zona bucólica de la comarca del Vidasua, de Irún, en Ibarla. Aquí antaño estaba la Juanita de Ibarla, especialidad en caza, becada, magnífica, por ejemplo, pero os podía hablar de mil platos de la Juanita de Ibarla en este escenario. Hoy, restaurante Félix Maso, en este corazón de Irún, pulmón casi de Irún, con Félix Maso, al que vamos a saludar inmediatamente. Félix, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y Sonia García Olazábal, que estoy convencido que aquel templo gastronómico que era la Juanita de Ibarla también lo conoció con sus padres, incluso posteriormente. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, sí lo conoces. ¿A que no me equivoco? No te equivocas, no. Aquí se gustaban magníficos platos de época y la verdad es que era un ambiente muy acogedor, como el escenario, como este restaurante ya emblemático en este corazón de Ibarla que es Félix Maso. Sí, la verdad es que llevamos dos años aquí y muy contentos con la acogida, ya tenemos una clientela que poco a poco acude y nos visita y ya somos una pequeña familia también. Gente de Irún de toda la vida que nos cuenta aquí he hecho la comunión de mi hija, aquí he hecho el bautizo de mi sobrino, aquí hemos hecho muchas celebraciones y nosotros lo que queremos es recoger todo eso también. Recogemos las celebraciones, hacemos también lo que has comentado de la caza, ahora te contará Félix, pero trabajamos mucho la caza como se hacía antiguamente y la verdad es que muy contentos. Bueno, pues estábamos hablando del templo, yo mismo te he dicho lo que era la Juanita de Berra, pero hoy es Félix Maso y Félix que está también muy contento en este escenario. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que cuando llegué aquí creo que fue otra etapa diferente de mi vida en la que cambié, venía con unas intenciones y al final hice otras. Yo creo que me encontré aquí dentro de la antigüedad de la cocina y este año pues habremos hecho nosotros cerca ya de 250 palomas. Por ahí, por ahí. O sea, estamos hablando también de un escenario de la tradición al servicio también un poco de la vanguardia y mantener intacto el protagonismo de la caza. Unas 250 palomas, ¿no? Sí, sí, porque mira, cuando vine aquí quería hacer la paloma de diferente manera. Pero sí que es cierto que al final la gente quería la caza como se hacía antes y empezamos a hacerla y ya te digo que era verdaderamente tenemos, bueno, de hecho nos arriesgamos hasta hacer un menú entero de caza que ha dado un resultado vamos, estupendo. Bueno, tenéis además una, los viernes tenéis una propuesta particular, ¿no? Todos los viernes no. Una vez al mes procuramos hacer un evento y lo hacemos el viernes por la noche o el sábado por la noche. Pues hemos hecho docenas temáticas de caza de trufa hemos hecho maridajes hemos hecho fiestas en verano en la terraza también que funcionan muy bien hacemos un par de ellas hacemos otra de cocina con Félix que entra la gente a cocinar con él en la cocina vamos a hacer ahora cursos de cocina también que nos piden los clientes que son cocinillas y que quieren aprender y le dicen a Félix ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? Bueno, pues vamos a dar un curso también de cocina para quien quiera venir siempre pensando en eventos porque claro también hay que reconocer que a Ibarla hay que venir no estamos en el centro de Irún entonces con ese tipo de eventos recordamos a la gente donde estamos recordamos que estamos aquí en Ibarla y que estamos encantados de recibirles pero una vez que fidelices a la clientela también se viene con más facilidad sí, también es verdad sí pero hay que recordarlo también hay que recordarlo y estamos en Ibarla por lo tanto en el restaurante que quiero preguntar si es tradición al servicio también de la vanguardia o mantenemos la tradición con algunas aristas de enclave de futuro nos animamos con cosas nuevas o es un compendio un poco de todo para la clientela que prácticamente de todo aunque muy localizada no somos tengo una tradición porque la verdad es que estoy muy arraigado y defiendo mucho las raíces de hecho estoy dentro de un grupo que se llama Jequitea de cocina tradicional antigua pero eso no quita por ejemplo para soy súper vanguardista de hecho hacemos platos nuevos te podría hablar del semen de bacalao te podría hablar de unas cocochas sobre papada que ponemos ahora que están estupendas y platos que vamos sacando poco a poco nuevos y que la gente viene y luego en las cenas de gastromaridaje siempre ponemos pinceladas nuevas tenéis un un menú delicioso magnífico además la gente está respondiendo muy bien y cuáles son sus características principales entre semana trabajamos muy bien con el menú diario es un menú en el que trabajamos con producto fresco de temporada es un menú que elaboran Félix y Xavi desde por la mañana están trabajándolo nos gusta cuidar muchísimo la materia prima y por eso cuando entras en el restaurante se puede ver están expuestas ahí las alcachofas los hongos las sisas la carne los quesos los panes que utilizamos todo está a la vista del cliente luego tenemos carta también que se trabaja a fines de semana sobre todo y entre semana también y luego tenemos un menú de gustación que el menú de gustación es un menú de sorpresa que Félix elabora como él quiere y vamos explicando al comenzar según vamos sacando los platos vamos explicando lo que van a ir comiendo y funciona también de maravilla o sea como los artistas Félix ese menú de gustación me da la sensación que Sonia nos lo sitúa y nos lo explica ¿por qué ese menú con esa filosofía? es por joder es como decirte por vanguardia no por igual por por inquietud ¿no? entonces pues tenemos un cangrejo de cascara comestible que es uno de los platos que nunca hemos quitado porque todo el mundo lo pide y luego hacemos otros cinco que no vas a saber cuáles son pues la sorpresa está en que no esperas lo que vas a comer yo te voy a preguntar si eres intolerante a algo tienes alergias o algo no te gusta porque no me gusta el queso no me gustan las otras pues bueno te lo vamos a ir cambiando a medida que tú me vayas dando la información ¿no? y al final seguramente te sorprenderemos y dirás tú no había probantes o eso qué diferente es esto ¿no? tú explicas igual a la gente un tiradito de vida aquí con una salsa amarga a la gente el tiradito es ese ahí me crudo es crudo ya este no es diferente hay que seguir evolucionando hay que seguir aportando cosas ¿no? y la verdad que sorprende ¿es como un traje a medida? sí la verdad que desde que entras por la puerta nosotros intentamos complacer al cliente puede ser más fácil o menos fácil ¿no? pero al final queremos que salgas contento y vamos a hacer todo que esté en nuestras manos para que sea así hay otra cosa y el mercado con feliz tiene que ser vamos divino ¿no? sí hace poco nos grabaron un reportaje a él le gustan los sados al mercadillo en la plaza de Anivia y ya tiene los puestos fijos donde le compra a una casera una cosa a otra le compra a otra y bueno pues es su trabajo y es su pasión entonces pues sí la verdad es que quien va con él al mercado disfruta pasión aplicada a los fogones sí es como encontrarte día a día a ti mismo ¿no? yo me pongo enfrente una cazuela y un fuego y sin querer me fluyen las ideas hay veces que no sé por dónde voy a empezar y el resultado final es fantástico ¿no? es como lo que te decía antes yo tengo rodaballo pero tú eliges cómo te lo quieres comer tú pregúntame y yo te lo hago como tú quieras todo eso en este templo de la gastronomía ya templo en Irún es feliz manso aquí en Ibarla y es verdad que hay que venir hasta Ibarla cierto es pero antaño también cuando ese pequeño templo de la caza de la desaparecida Juanita pues tenía su gran punto de referencia hoy aquí este es otro punto de referencia el restaurante feliz manso que ha recibido hoy a dos protagonistas importantes del mundo del balomano Beñardo García Guruz Aguinagalde con José Antonio Razkin y con la presencia de Jordan Arreche por lo tanto con la sonrisa además con la sonrisa de los clientes magníficos que acuden a este punto de referencia esto es natural la sonrisa de este escenario pues así ha sido obligado Sonia pues gracias por recibirnos alguna recomendación especial encantada de recibiros muy contentos de que estéis en casa y os esperamos cuando queráis por supuesto feliz algo más nada más muchas gracias por vuestra visita y encantado de recibiros bueno pues cerramos de edición quiero hablar hoy había que buscar este hueco este guiño a la gastronomía aquí en feliz manso en Ibarla gracias un saludo y hasta mañana